Hola, soy Belén Rojas, profesora de este bloque sobre cultura digital. En este vídeo vamos a hablar sobre qué es la identidad digital, de qué se compone y qué diferencias puede tener con la identidad física. Conocer conceptos relacionados con la identidad digital, su importancia y sus componentes es fundamental en este nuevo contexto de vida digital en el que nos movemos. Vamos a ver sus aspectos más importantes. Estoy segura de que os resultará muy interesante. Hemos planteado cuatro apartados en los que pondremos en evidencia los aspectos fundamentales del contexto digital en el que interactuamos a diario. Conocer el concepto identidad digital y sus componentes nos ayudará a cuidarla y a gestionarla para una mejor presencia en la red. También proponemos una actividad voluntaria de reflexión para asimilar los conceptos del tema y un apartado de conclusiones con los aspectos más relevantes. Comenzamos haciendo un recorrido por cómo es nuestra identidad digital y qué hacemos en la red. Se está pasando de la intimidad a la estimidad. Cada vez generamos y damos más información debido a nuestra mayor participación en internet y a la creación de perfiles con muchos datos en las redes sociales. El mero hecho de usar un navegador proporciona numerosos detalles acerca de nosotros. Un simple me gusta o un tuit puede dar más información de la que en realidad pensamos. Nuestra identidad digital es la que construimos con nuestra interacción en la red. La conformamos a partir de nuestra actividad cuando subimos o publicamos contenidos. Al ser una web social y al estar conectados, nuestra identidad digital se relaciona con la de los demás y es vista por todos de una manera subjetiva que definirá en gran medida nuestra reputación digital. Esta identidad puede coincidir más o menos con la identidad de la persona en la vida analógica. Cada vez hacemos más cosas en internet. Compramos por internet, trabajamos, estudiamos, escuchamos música, leemos o vemos la televisión. Nuestras compras y gran parte de nuestro ocio se hace en parte o en gran medida por internet. En este sentido nos planteamos si nuestra identidad digital no es ya de mayor o igual envergadura que la física. Cabe preguntarse ahora ¿qué diferencia hay entre la identidad digital y la analógica? En mi opinión las personas no somos offline ni online sino que somos seres conectados. La identidad digital es un concepto muy amplio enfocado a la experiencia de vida de los ciudadanos en la red. Esto incluye las funciones y actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana y analógica pero superándolas debido a las nuevas posibilidades y el potencial amplificador que ofrece la red. La identidad analógica y la identidad digital forman parte de una misma realidad, dos caras de forma que se puede hablar de una convergencia hacia la identidad híbrida. Como hemos dicho casi podemos hacer las mismas cosas en analógico que en digital. No existe un mundo real y un mundo virtual. Ambos son reales pero ocupan espacios diferentes. Ya somos casi tan digitales como analógicos. Cuidar y construir una identidad digital adecuada ya no es una opción sino una responsabilidad más. Nuestra identidad no depende sólo de nosotros sino también de nuestro entorno. Aunque no todos los servicios van a tener el mismo impacto sobre nuestra identidad digital. Entonces, ¿qué compone nuestra identidad digital? ¿De qué está hecha? Son muchos los aspectos que influyen o definen nuestra identidad digital. Nuestra presencia en la red la componen todas esas interacciones en distintos espacios de la red. de todos los impactos que aparecen en el gráfico no todos tienen la misma trascendencia en nuestra identidad. El email y la mensajería instantánea generan poca identidad ya que suelen pertenecer a un ámbito más privado. Los contactos que tenemos en la red social sí que generan bastante identidad. Es semejante al refrán dime con quién andas y te diré quién eres. Pero los dos principales impactos en nuestra identidad digital son los perfiles en las redes sociales y los contenidos digitales que publicamos. Proponemos una actividad voluntaria y de reflexión en el foro. Con todos estos elementos puedes crear tu propia definición de identidad digital. Ahora ya podemos concluir con algunas ideas claves en torno a este concepto. La identidad digital tiene un gran potencial si sabemos aprovechar y construir adecuadamente. Algunas de sus características pueden ser un arma de doble filo ya que por un lado suponen una oportunidad y una fortaleza pero por otro pueden generar ciertos problemas o amenazas. De ahí la importancia de gestionarla adecuadamente. ¿Cómo nos perciben los demás? ¿Qué imagen queremos dar? Mi reputación online es la imagen que doy, la imagen que genero a los demás, lo que ven los otros, lo que se dice de nosotros, pero sobre todo lo que digo yo. Por eso cuanto mayor sea mi presencia mayor control tendré de ella. Si queremos tener una buena reputación digital debemos cuidarla, crearla con mimo y tiempo mediante la creación responsable de perfiles configurando adecuadamente la privacidad y la congregación y participando activa y respetuosamente en la red. Como dijo Simon Baumann, la construcción de una identidad implica el triple desafío y riesgo de confiar en uno mismo, en otros y también la sociedad. Gracias por ver el video.